El intendente de Salto y precandidato presidencial del Frente Amplio, Andrés Lima, realizó una gira por el Departamento de Colonia este fin de semana. Estuvo en Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Nueva Palmira y Carmelo. Lima manifestó que en su propuesta ha determinado nueve ejes centrales. El primero de ellos es la seguridad pública, donde manifestó que el actual gobierno tiene dificultades, al tiempo que reconoció que el Frente Amplio también las tuvo, por lo que considera importante un gran acuerdo nacional. Para elaborar políticas de Estado sobre temas de seguridad, no tanto de gobierno, lo cual va a implicar que en algún momento dejemos un poco los colores y trabajemos sobre propuestas en común. La discusión sobre ese tema que se da en la campaña política, ¿aleja esa posibilidad de un diálogo interpartidario? No, yo creo que cada cosa en su momento. Hubieron propuestas, recordemos que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en algún momento le propuso al presidente de la República esta mesa de diálogo, en algún otro momento también el propio presidente de la calle Pau se lo planteó al Frente Amplio, han habido señales, hay otros precandidatos que están planteando lo mismo, el inconveniente es que estamos en tiempo electoral, y eso hace que sea difícil que se pueda dar en este año. El quinto eje temático planteado por el precandidato Andrés Lima tiene que ver con la generación de empleo. En ese sentido, entre otras cosas, propone subsidiar a la industria nacional. En el año 1988 había 400.000 trabajadores cotizando al BPS por la industria uruguaya, hoy tenemos 110.000, cuatro veces menos, y ningún país crece sin industria. Otro aspecto en el que hace énfasis a través de su propuesta es la transparencia pública. Nos referimos puntualmente a dos cuestiones, la primera, que los pronunciamientos de la JUTEP sean obligatorios para el sistema político. Y lo segundo, aprobar la ley que establece claramente el sistema de financiamiento de los partidos políticos. Creo que con eso evitamos la injerencia de terceros en una cuestión tan delicada como es, en este caso, el sistema político uruguayo. Desde Juan Lacaze, en Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.